La fuerza del Espíritu del Señor, habita en ti. A ti pequeña, por el agua y por el crisma, has sido crecida como hija de Dios, como ser humano. A ti te decimos, recibe esta vestidura blanca, que con la ayuda de vuestros padres y padrinos, tu vida sea una vida pura y transparente como este vestido, y así llegues un día al encuentro del Señor. A ustedes padres y padrinos les digo, reciban la luz de Cristo. Que la vida de ustedes se convierta para esta pequeña en luz, que ustedes viviendo como hijos de Dios en la verdad, en la unidad,